Lo voy a subir al YouTube Echenme toda la suerte, compares Echenme toda la suerte del mundo Esperemos que me toquen algunas Llevamos con la primera, echame la legendaria y ya Algo si me esperaba, pura mermi, íbamos a subirla aquí Seguimos Nada Legendaria Estos paquetes malos me están tocando Legendaria Una épica Ándale, muy buena carta Legendaria Ya Una golden común Esta también carta es muy buena, no la tenía Andar y ya Mira Empezamos muy mal, muy mal empezamos A ver acá Estoy teniendo muy mala suerte Vamos a ver los primeros 10 y no me ha salido nada No me quedé con esta carta utilizada por el droid Acá otra vez Uh, la primera legendaria señores La primera legendaria Tarnos Tarnos No Vato Bueno, ni modo Hay que seguir Tarnos o Little Jenkins quiero ¿Qué es lo que me ha salido? Cada uno, dos, tres Rara Me está gustando lo que me está saliendo, eh, señores Una épica Ya está, ya la tengo Hay que seguir, hay que seguir con esta rachita Otra épica ¿Cuál es? Ya tengo una de estas, eh Creo que no, no, no funciona muy bien Desde mi punto de vista ¿Por aquí? ¿Por aquí? Redemption No lo tenía Tampoco Legendaria Una épica Uy, muy buena La necesitaba esta A ver, hay que irme una para acá Otra épica También muy buena carta No la tenía tampoco Pura mierda Para acá, ¿qué trae? Una épica Dos épicas Ya la tenía Ya la tenía ¿Cómo está esto haciendo? ¿Otra épica? A ver Ya la tenía Un paquetito normal Pura porquería Bueno, este ya ¿Qué no tiene Este vato? Seguirle, seguirle Me ha salido Solamente una Legendaria Ya casi llevamos Treinta paquetes Otro jugador Otro jugador Divino ¡Oh! ¡Danos! O'Leary Jenkins Buena carta, pero ya no la he visto Ya no la he visto mucho En los Rankeds Nada que no tenga No tenga ya ¿Aca? Nada que no tenga Esta no la tenía La fuerza no está conmigo Creo que esta no la tenía Acaban peligrosamente los paquetitos Ya no me han salido legendarios Me salió como 5 de estos Una épica está bien Mala carta Otro tótem Los Rankeds no me salieron ni siquiera Un Azure Drake Uy Silvanas Buena Y lo mejor es que Cuando salga el próximo Me la van a dar en polvo completa Esta ya la tenía Acabó la suerte Chavos 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 último mal, mal no me fue y 1970 de este polvito lo que voy a desencantar aquí porque tocaron dos o tres que no son de mi agrado al por acá que me tocó esta carta era básica que me salió mal, mal no me fue preparación y un brawl tampoco lo tengo traigo de totems estos traigo de demonios totalmente y un brawl pirata la verdad no me quejo no me quejo me fue bien bueno señores hasta aquí los paquetazos abrimos esta la usan que no verdad silvana muy importante bueno señores hasta aquí los voy a dejar muchas gracias por estar aquí los que estuvieron y nos vemos hasta la próxima luego seguir streameando pero no se que un post of duty algo no se algo algo para el viejo para el pirata dale gracias gracias